Del 17 al 24 de enero, 15 buques internacionales se atendieron en los diferentes puertos comerciales del país. 12 barcos de gran calado anclaron en Puerto Corinto, Chinandega, entre containeros, tanqueros y un buque rorro. Que trajeron 1184 contenedores conteniendo productos de importación, entre ellos cebolla, electrodomésticos, ropa, materiales de construcción y cerámica. Y se exportaron en 1222 contenedores, madera, licores. En el puerto Arlenziu se atendió al buque internacional Charlotte, que trajo productos de exportación. Además se atendieron 9 barcos de cabotaje con 1.565 toneladas de productos que son distribuidos en comunidades del Caribe. El titular de la EPN destacó que en este puerto será inaugurada una grúa. Y los exportadores están muy contentos porque ya vieron esa grúa que va a tener una gran capacidad de atención, de movimiento, de carga. Y eso va a tener una rapidez increíble porque tienen una capacidad de 260 toneladas. Se continúa trabajando en el mejoramiento y modernización del puerto Sandino. La empresa portuaria nacional ya recibió una oferta sobre el costo de construcción en la isla del Amor. Estamos haciendo en un lado donde van a atracar las lanchas, un mollecito flotante, y otro lado donde vamos a atracar con el momo tombito. 34.043 personas visitaron el puerto Salvador Allende. En Puerto San Jorge se atendieron a 5.234 turistas, todo esto durante la última semana. Alicia Martínez, Crónica TN8.